Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. El lore esta semana se ha puesto realmente interesante, pues se han revelado los planes de Shibu Arath y las cosas están chungas. Primero voy a dejar que escuchéis a Rasputin y luego os explico. Tus esfuerzos por conseguir los datos de las submentes han dado frutos. Mi reconstrucción avanza imparable. No es la primera vez que la colmena intenta robar mi armamento. Congele una camada entera en Marte para detener su último intento. A pesar de su persistencia, nunca han logrado hacerlo. En gran parte, gracias a Vanguardia. Esta vez no será una excepción. Según mi diagnóstico casi tenemos datos para completar el ciclo de reparación. Cuando los satélites bélicos estén bajo nuestro control, destruiré a las furias. Si tanto anhelan ser testigos del poder de un estratega, se lo enseñaré encantado. Al regresar al CLME, después de completar el campo de batalla semanal, recibimos la siguiente cinemática. No hay tiempo para formalidades, Osiris. Traigo malas noticias. Mis técnidas han intentado entender las tácticas de Shibu Arad. Sus ejércitos son muy numerosos, pero apenas envía tropas a la batalla. ¿Que apenas envía tropas? Por cada furia que matamos aparecen dos más. Podría multiplicarlas por diez. ¿Por qué nuestra contención entonces? Su gusano se alimenta de la guerra. Cuanta más violencia, mayor poder obtiene de él. Igual que el gusano de Sabathun se nutría del engaño. ¿Estás diciendo que...? Esto no es una guerra. Es un ritual. Sus cantamuertes tejen su magia y se preparan para un gran sacrificio. Si es así, nuestra estrategia no cambia. Retomar los satélites y erradicar las furias. Tal como desea Shibu Arad, los satélites bélicos son muy poderosos. Su uso provocaría una destrucción nunca vista. No le importa que Bando acabe destruido. Su gusano se atiborrará de la carnicería en cualquier caso. Convertiría a sus ejércitos en sacrificios de sangre. Y los satélites serían la espada. La fuerza abrumadora ha demostrado ser la única táctica efectiva contra la colmena. Sin ella, yo... no sé qué podemos hacer. Pues te sugiero que pienses en algo. Y rápido. Informaré a tu vanguardia de estas novedades. Y entonces, el gran plan de Shibu Arad no se es revelado. Y es que ha iniciado un ritual que se activa con guerra. De modo, resumiendo. Que si utilizamos los satélites bélicos, si Rasputín los utiliza para iniciar la guerra, ¿vale? Para combatir a Shibu Arad, el ritual será completado. Y ella ganará. Si no lo hacemos y ella logra obtener control de los satélites bélicos, también gana. De modo, que vamos a tener esta reunión con la vanguardia para ver qué hacemos. Los satélites son un medio para un fin. Shibu Arad disfrutará con la destrucción que causan. Y abrirá el plano ascendente sobre la Tierra. Como ya hizo en Torrobatel. No importa quién apriete el gatillo. Debemos cejar en el empeño de restaurar al estratega. No. Hemos trabajado mucho como para detenernos ahora. Rasputín es nuestra mejor baza para ganar esta guerra. Eso es justo lo que me preocupa. Es un arma hecha para usarse. Es algo más que un arma. Es nuestro aliado. Y hará lo que sea mejor para la humanidad. ¿Tan segura estás? Ya ha guardado secretos antes. Actuó sin tener en cuenta a nadie. Igual que tú. Rasputín ha cometido errores. Pero ha aprendido de ellos. Al igual que todos nosotros. Entonces propongo no buscar la victoria. Sino un punto muerto. Hagamos que Rasputín impida que Sibu Arad consiga su premio. Y que se abstenga de usarlo él mismo. Y ahí lo tenéis. Al final deciden quedarnos en un punto muerto. No vamos a utilizar los satélites. Pero vamos a defenderlos para que Sibu no lo haga hasta lograr detener el ritual de otra forma. Supongo. Aún no tenemos idea de cómo vamos a hacerlo. Lo que sí sabemos es que cualquier alternativa es el fin. Básicamente completará el ritual de Sibu Arad. Y seremos aniquilados. Igual que lo fue Toro Battle. Así que. Ahí está la cosa. Realmente tensa. Creo que debería quedar una semana más de historia la próxima. Y quizás esto ya sirve de punto muerto. Hasta que llegue el final. Hasta que llegue ya la próxima. Bueno el evento final de temporada. Y la transición a la próxima temporada. Lifeworld. Así que os mantendré informados de la historia. Hay mucha más historia que cubrir por cierto. Y he hecho otra serie de vídeos de lore. Que no han sido bien compartidos. Por los problemas que hay en YouTube. Así que id, checadlos y esperad al lore. Vale. Porque está por venir. De hecho el próximo mes en particular vais a tener un huevo de lore. Y eso es suficiente pista. Sobre lo que tengo preparado. Dicho eso. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Has llegado hasta aquí. Eres un crack. Coméntalo en los comentarios. Suscríbete si no lo estás. De la tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y de acuerdo. Adiós. 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 Adiós.